Arrancó la actividad para el Guadalajara en este torneo clausura 2018, visitando a los Diablos Rojos en el nuevo estadio en el Meso 10, con ausencias importantes como la intempestiva baja de Carlos Alcido en la saga, y comenzó pagándolo caro en el encuentro, al inicio de este, en el minuto 12, Toluca estrelló la pelota en el larguero en dos ocasiones, el arquero Rodolfo Cota poco pudo hacer para evitarlo, Alan Pulido por parte del Guadalajara intentó responder con un disparo a la media vuelta, la pelota pasó apenas a un costado. Al minuto 23, un golazo por parte de Alexis Vega, el Toluca se puso en ventaja con este remate de espaldas al arco, la defensa del Guadalajara no supo contener el ataque rojo, y se fueron adelante en el marcador. Guadalajara intentó responder en jugada a pelota detenida, pero en el fondo el arquero de Toluca respondió. Para la segunda parte cayó el empate del rebaño, una polémica acción de Javier Eduardo López dentro del área, y la Chófis controló con el pecho y el antebrazo de la pelota, tras una gran asistencia de Jesús Sánchez, definió e igualó el marcador para los tapatíos. Toluca buscó adueñarse del resultado, no consiguió imponerse en su casa, y arrancaron el torneo con un empate a un gol ante el Guadalajara. Esto dijeron los protagonistas tras el empate. El primer tiempo tuvimos bastante el juego, pudimos presionar, ellos pudieron abrir el marcador e inclusive hacer algún gol más, y nosotros tuvimos nuestras chances. Y bueno, ya el segundo tiempo el partido se hizo más parejo, pudimos empatarlo, y se empezaron a crear muchos espacios, pero en realidad me deja conforme. Una equivocación arbitral, nos cuesta el empate, en cuanto uno hace el esfuerzo para sacar diferencia, lamentablemente con Toluca siempre se equivocan así.